Tenemos el gusto de contar con Ignacio Ozuna, profesor de Inalde Business School y director del área de marketing de la misma escuela. Ignacio, bienvenido, muchas gracias por compartir con nosotros y por estar aquí en Inside Barna Business School. Ya arrancando un poco con el tema, ¿cuál es la situación actual de marketing digital? ¿Tengo que estar? ¿Dónde la situación actual? Es que hay muchas empresas entrando al mundo digital. Evidentemente, hay unas grandes oportunidades en todo el mundo digital, sobre todo en dos aspectos. El primero, la construcción de marca. Y el segundo, poder acercarme al consumidor final. Sin embargo, también es un mundo muy dinámico y, por ende, exigente. Al ser así exigente, las empresas realmente no están valorando previamente a su ingreso toda la generación de contenidos y todo lo que involucra tener una presencia digital. Y eso hace que el reto sea mucho mayor porque una vez entran, la posibilidad de salirse o de no tener un buen desempeño, digamos, en el mundo digital, pues no es una opción. Entonces, realmente es un reto muy importante, pero siempre hay una duda, una incertidumbre al respecto y es la rentabilidad. ¿Qué tan rentable es el mundo digital? Muy interesante. Ignacio, justamente con eso, ¿debo tener una estrategia digital o un conjunto de tácticas que la soporten? Bueno, ese es uno de los planteamientos más grandes que se están haciendo hoy por hoy las empresas. ¿Cómo desarrollar una estrategia digital? Cuando uno piensa en tener una estrategia digital es como tener una estrategia paralela a la estrategia de negocio. A mí me gusta más plantearse cómo digitalizo yo mi estrategia de negocio. Digitalizar la estrategia de negocio significa buscar cómo en el mundo digital mi estrategia de negocio puede tener cabida, puedo tener una presencia, puedo tener una serie de acciones, pero desde mi estrategia de negocio para no partirla, para no separarla y tener dos estrategias en paralelo empresariales funcionando, sino una misma estrategia simplemente con un camino digital, una digitalización de la estrategia de negocio. Así evitamos, digamos, esa dualidad que no es necesariamente conveniente porque a la hora, por ejemplo, de definir presupuestos para una u otra, entonces va a haber una complicación, va a haber un tira y afloje, va a haber un proceso de negociación donde los recursos son escasos. En cambio, si tengo una sola estrategia, simplemente tengo la digitalización, la presencia digital que responde a mi estrategia de negocio, pues no tendré ese conflicto, esa negociación que al final desgasta a una organización innecesariamente. ¿Cuáles deben ser los indicadores justamente de lo que estamos mencionando, de este negocio? ¿Cómo lo medimos? La pregunta del millón, digámoslo así, es ¿cuáles son los objetivos que uno quiere con el mundo digital? Porque dependiendo del objetivo deberíamos poner el indicador. El portafolio de indicadores es muy amplio, pero si queremos venta, ahí, digamos, hay un reto muy importante. No ha sido fácil lograr transformar la dinámica digital en ventas reales, monetariamente hablando. Entonces ahí es donde está el reto. No solamente hay que tener empatía con los clientes, hay que convertirlo en ventas, o si no, no hay negocio. No solamente hay que tener empatía con los clientes, no hay negocio.